No pues estoy muy feliz con el equipo de trabajo que tengo y la condición pues han ido día a día mermando haciendo las cosas lo mejor que se puede y pues lo sentimos muy satisfecho, muy contento ya la semana pasada pues estuvimos guanteando hoy en esta semana guanteamos nuevamente y pues ya pues no lo detenemos ya vamos a estar guanteando y pues lo sentimos muy bien y motivados Hemos escuchado ciertos rumores que podrías pelear en mayo y esa fecha todo nos gustaría que fuera el 5 ¿Qué hay de cierto en eso? Que podrías estar en la velada de Golovkin Bueno si me proponen en esa cartelera yo por supuesto yo pelearía pues siempre y cuando me den la oportunidad feliz y gozoso de estar peleando en la misma pelea Golovkin y el Canelo pues yo feliz Roman ¿Cómo te has sentido con Alfredo y en esta segunda etapa con Gustavo? Pues yo feliz, muy contento yo siempre le he hecho caso a los entrenadores que he tenido le hago caso y pues yo siento que hemos tenido una cercanía muy buena y algo que me emociona de él pues que tiene con ganas de trabajar conmigo ¿Y vos tenés ganas? ¿Te sentís motivado? Motivado estoy y feliz lo llevamos muy bien y pues esperando en Dios que este año 2018 sea un año muy bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!